Este es un breve informativo de Noticias 12. Trágico accidente en la cuesta La Cucamonga. Se cobra la vida de 16 personas. Sector Lácteo asegura que las exigencias para las exportaciones a El Salvador han minimizado las proyecciones de cierre. La Asamblea de Nicaragua cancela otras 100 organizaciones no gubernamentales por incumplimiento a la ley. Las medidas contra la pandemia del COVID-19 han contribuido que también las enfermedades gripales disminuyan, afirma endocrinólogo. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.